Hoy 400 abuelitos de Villavicencio están disfrutando en el municipio de UNE de la actividad denominada La Ruta Dorada y que es organizada en cada mes de agosto por Cobiandes. Se van a reunir de varios municipios, entre otros Cáquesa, todos los municipios aledaños a UNE, pero especialmente la invitación se la hicieron al municipio de Villavicencio, que siempre, siempre se cuenta con la participación. Se va a llevar la reina, la carroza, el año pasado, el municipio de Villavicencio ganó y nos trajimos la reina del adulto mayor. La reina realizará una presentación del baile del Joropo y los abuelos disfrutarán de este evento, que es apoyado por el gobierno de la ciudad, con el objetivo de darles mejor calidad de vida y más motivos para sonreír.